Todos conocemos a Chihuaca, Chuy para los amigos, pero no todo el mundo conoce al hombre detrás de la máscara. Peter William Mayhew, nacido en Barnes, Londres, en 1944. Trabajó como asistente en el hospital King's College. Con sus dos catorce metros de altura, no pasó desapercibido. Su primer papel, en el 77, fue en la película Sinbad y el ojo del tigre, como Minotauro. Ese mismo año, un joven George Lucas apostó por Peter y le ficharon para el papel de Chihuaca, el fiel compañero de Han Solo y copiloto del legendario Halcón Milenario. Peter interpretó a Chihuaca desde la primera película, Una Nueva Esperanza, en 1977, hasta El Despertar de la Fuerza, en 2015. Los que conocían a Peter lo describían como un hombre agradable y amable, de una gran dignidad y carácter noble, pero, sobre todo, con un gran sentido del humor. Hoy queremos hacer un homenaje a este gran actor, no solo por su altura, sino por su gran corazón. Un homenaje digno de héroes, un homenaje al hombre detrás de la máscara. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!